...de Emanuel Palomares. ¡Se nos quema! Está quedando. Ese también es mío, todavía no lo sabe, pero él también es mío. También es tuyo. Déjenles cuento que en el espectáculo de Solo para Mujeres, ¿qué creen? Se le ejecutó. A él es al que más le aplauden. Miren, ¿por qué? Pero, pero, y se te... Ahora que Emanuel Palomares se integró como actor protagónico juvenil de la telenovela Mañana Será Otro Día, ¿será que abandona el proyecto de Solo para Mujeres? El mismo despeja la duda en exclusiva para hoy. Pues mi prioridad pasa a ser la telenovela y depende de los espacios. Veré si puedo hacer presentaciones o no. Salen felices, es de lo que más me gusta es ver cómo haces algo, que finalmente salen ellas satisfechas, la pasan bien y hay mucha emoción. Entonces, pues muy bien, todo va muy bien. Usted podrá disfrutar de la actuación de Emanuel Palomares a partir de abril en la historia Mañana Será Otro Día. Jorge Nieto, hoy. ¿Ya vieron por qué? Sí, por eso le aplauden mucho, pero podría salir por ilusión de Novela. Su cuate es Galena, hay que reconocerlo, ¿no? Es Galena, tiene una muy buena edad, tiene mucho trabajo. Tiene una muy buena... No, es la que parece que... Un buen oblicuo. Por eso empecé con que estamos guapos. Un buen abdome. Y a esa edad se comen un taco de pastor y lo escupen así. Paul, ¿por qué no entras tú ahí, Paul? Sí, voy a ir. Pasando la toalla. Sí. Quería que me corte mucho ahí. Polly Boy, oye, déjame contarles que Angelica Valle... Qué bonito. Angelica Valle está de regreso. Qué bonito sería... Sería poderme yo cantar, como siempre lo hacíamos yo. No, 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 no. Qué bonito, el hooligan. Sí, si no la agarro, se desnuda. Estoy de robo. Quitándole la silla porque no se parece bueno. Ya se levantó la botarga, ¿todo bien? Ufúense. ¿Aquí es bien? Oye, donde se me... Se me encimaron, oígame. Y va a ser un momento. ¿Quién fue? Vete, burro. ¿Qué anda, burro? Ya se trepó. No, yo no me trepé. Me treparon. Oye, déjeme... ¡Gracias!